Entre la década del 40 y el 60 publicó muchísimos artículos. Así que yo seleccioné algunas de las principales obras de él, como la Escuela Rural en el Uruguay, el Banco Fijo y la Mesa Colectiva, Coordinación entre Primaria y Secundaria, y después algunos artículos de anales, uno de los cuales yo voy a citar hoy, y algunos trabajos sobre Julio Castro, por ejemplo, dos trabajos de Miguel Soler, uno es un artículo que está publicado en la revista Voces, y recomiendo especialmente, que lo cito acá, un número de cuadernos de marcha que hace una recopilación de varios artículos, es un número del año 85, de la tercera época de los cuadernos de marcha, que en homenaje a Julio Castro, sacó un número entero. Y allí hay una recopilación de varios artículos sobre el tema de la Escuela Rural, sobre el tema de la realidad latinoamericana, y artículos varios. Entonces, eso lo recomiendo especialmente. En fin, yo lo voy a dejar porque les decía a algunas compañeras que no tuve tiempo de venir antes, que ya estuviera impreso para hoy. Pero es una hojita nomás. Repito, no es, ni mucho menos, una bibliografía completa. Pero, para el que le interese acercarse al tema, son materiales de fácil acceso. Por ejemplo, les digo, en la biblioteca del Instituto Normal están la mayoría de ellos. Por eso digo que es de fácil... Y supongo que en la biblioteca pedagógica también deben estar la mayoría de ellos. Bien, yo les había propuesto, para la instancia de hoy, trabajar sobre otros aspectos del pensamiento de Julio Castro. El primer encuentro que tuvimos estuvo fundamentalmente centrado en todo lo que fue su vínculo con el movimiento de la educación rural y todo el proceso de transformación de la educación rural. En eso estuvo centrada la primera parte de estos encuentros. Entonces, no quería que quedaran... Si bien, sin duda, el nombre Julio Castro está directamente asociado a lo que fue todo el movimiento de la escuela rural en el Uruguay, no quería que quedaran solamente con esa visión de Julio Castro. Me pareció interesante rescatar otros aspectos de su pensamiento. Que, en realidad, lo que vamos a ver es que la línea de pensamiento de Julio Castro fue una sola. Muchas de las características de su pensamiento que vimos en torno a la educación rural aparecen reflejadas ahora en otras temáticas. Entonces, yo elegí cuatro aspectos para ver. Elegí trabajar sobre su visión de la realidad latinoamericana. Este, o sea, rescaté algunos trabajos de anales y algunos artículos que él publicó en marcha para ver esa faceta, es decir, cómo veía él la realidad latinoamericana y cuál fue el análisis que de esa realidad hizo. Este, rescaté fundamentalmente dos obras para trabajar hoy y ver su pensamiento a través de dos obras. La coordinación entre primaria y secundaria, que es un trabajo... Quizás hoy decimos, bueno, sí, no nos dice nada nuevo, pero hay que ubicarlo en la época. Es un trabajo del año 49. Cómo él visualiza este tema del vínculo a primaria y secundaria y hasta las propuestas que él hace sobre esa temática. Es decir, entenderla en su contexto, ¿no? El Banco Fijo y la Mesa Colectiva, creo ya que es un clásico de la pedagogía nacional. Esa obra, todos los que pasaron por el Instituto Normal, que son todos los que están acá, deben en algún momento haber manejado, es decir, tratar de mirarla desde su significado, no lo que dice la obra en sí. Y después yo rescaté, porque si bien no fue una temática en la que Julio Castro centralizó demasiado el análisis, no deja, me parece a mí, de ser interesante, un artículo que él publicó en el año 72, en marcha, sobre el tema laicidad. Que no fue, repito, un tema que él haya centrado, como el caso de Reina Reyes, que laicidad fue un tema que ella abordó prácticamente a lo largo de toda su vida. Fue y vino muchas veces sobre ese tema. No es el caso de Julio Castro. Pero, dado que ustedes ya tuvieron la charla sobre Reina Reyes, deben haber abordado el tema laicidad, me pareció interesante ver, bueno, cómo ver Julio Castro el tema de la laicidad. Y es un artículo cortito, cualquier cosa yo después lo dejo para, es un artículo de periódico, así que no es ni una carilla, pero es interesante ver, bueno, qué coincidencias si las hay con la visión de Reina Reyes o qué aporte diferente hace sobre el tema. Así que sobre esas cuatro partes vamos a trabajar en el día de hoy. Bien, yo comencé con el tema de la realidad latinoamericana, porque me parecía que enganchaba bien con lo que hemos visto o lo que vimos en el encuentro pasado. En muchos trabajos Julio Castro aborda el tema de la realidad latinoamericana y sus problemáticas. Pero la mayor parte de trabajo sobre el tema se ubican en la década del 60, es decir, en la última etapa de producción de él. Y no es casualidad, no es que el tema de golpe fue un tema de interés para él, sino que es a partir de la década del 60 y ustedes en esta especie de cronología de su vida y de su obra lo van a ubicar con más claridad, es a partir de la década, fines del 50, comienzo del 60, que él en muchas oportunidades va a participar en proyectos educativos invitados por la UNESCO en distintas áreas, en distintos lugares de Latinoamérica, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en México. Por ejemplo, en el año, entre el 52 y el 54, dirigió CREFAL. CREFAL fue un proyecto de la UNESCO que se aplicó primero que nada en México para formar maestros jóvenes en el área de lo que se llamaba en la época la educación fundamental. El nombre de educación fundamental aludía a lo que se llama la educación comunitaria. Y la experiencia de Julio Castro en todo lo que fueron las misiones sociopedagógicas en el Uruguay, su papel tan importante en todo lo que fue la renovación de la escuela rural, fue entonces invitado por UNESCO y dirigió toda una parte de este proyecto. Pero luego, en el 66, es invitado nuevamente, es designado por la UNESCO, tiene un título muy largo, consejero técnico principal del proyecto experimental de alfabetización de Ecuador. A lo largo del 66, 67, prácticamente hasta el 70, no solamente en Ecuador, donde él va a trabajar directamente con comunidades indígenas, sino que colabora en muchos proyectos de reformas educativas en Venezuela, en Bolivia y en Perú. Entonces, por eso es que es en la década, fines del 50 y comienzo del 60, que aparece la mayor producción de él sobre la realidad latinoamericana. Realidad que conoció directamente. Bueno, hay muchos trabajos que puede ser accesible conseguir sobre esta temática. Está en el libro que él escribe en el pequeño trabajo que, confieso con honestidad, no pude llegar al trabajo. Es un trabajo que él publica en el año 49 que se llama ¿Cómo viven los de abajo en los países de América Latina? Directamente no accedí al... Es un pequeño trabajo. Pude leer, sí, pasajes del trabajo, pero no llegué a él. Después, en el 66, él publica... Todo esto está consignado en la bibliografía. Él publica, a pedido de la UNESCO, un trabajo que se llama La alfabetización en el desarrollo económico de Perú. Yo traje aquí un pasaje porque vamos a leer... Alude a muchos de los aspectos que vamos a analizar. En el 67 publica en análisis de primaria un trabajo que se llama Desarrollo y Educación que es interesante porque es como una especie de síntesis de lo que él ha dicho en otros trabajos en otros momentos. O sea, en ese artículo que se llama Desarrollo y Educación de Anales del año 67 es como una especie de síntesis. Bueno, además, habría que sumarle los distintos artículos de marcha sobre el tema. Bien, en el análisis que Julio Castro hace de la realidad latinoamericana reaparecen con enorme claridad aspectos que ya se manifestaron en el análisis que él hizo en la realidad concreta de nuestro medio rural y su problemática social, económica y educativa. Es decir, hay aspectos que reaparecen porque no es porque reaparezcan por casualidad porque marcan esa continuidad de pensamiento o esa especie de dignidad de pensamiento que tenía. En su análisis de la realidad latinoamericana aparece ese mismo lenguaje riguroso de juicios muy severos que apareció cuando él analiza la problemática del medio rural uruguayo ese lenguaje comprometido de militancia social esa permanente actitud de denuncia que decíamos y que veíamos ¿verdad? Denunciando toda situación de opresión de injusticia y aparece también en toda su magnitud esa dimensión social de su pensamiento pedagógico que ellos se acuerdan que les decía la vez pasada que es uno de los aspectos que más destaco que yo les decía que tenía que era un precursor con mucho de fundador y creo que reafirma lo que yo les decía la vez pasada que con Julio Castro aparece en el pensamiento pedagógico nacional esa pedagogía social todo el análisis que le hace de la realidad latinoamericana que describe con detalles siempre lo hace enmarcado en el escenario social y su problemática analiza lo educativo pero nunca desprendido de lo social y de su problemática yo sinteticé un poco su visión de la realidad latinoamericana en estos cuatro aspectos que ahora vamos a desarrollar toda transformación educativa debe llevar implícitamente una transformación social esto no es nuevo ya lo vimos pero lo mismo que él veía para la realidad del medio rural uruguayo también lo veía para la realidad latinoamericana el desarrollo y ahora vamos a hablar a ver qué implica cada una de estas cosas el desarrollo como instrumento de estabilidad y equilibrio social el equilibrio la necesidad de equilibrio entre desarrollo progreso técnico y justicia social y la necesidad de crear lo que él llamaba por eso lo puse entrecomillado una conciencia nacional respecto a los grandes problemas del desarrollo que llamaba a él conciencia nacional lo puse textual una actitud popular activa y positiva en cuanto al desarrollo sobre esto primero dejo que lo copien tranquilos y vamos a trabajar sobre estos conceptos me siento un poquito porque ando atacada del vago hoy la profesora vino con nana entonces si estoy mucho parada me ataca el dolor este sería otro ejemplo más de esa dimensión social de su pensamiento pedagógico ahora trasladado a la realidad latinoamericana él visualizó así como visualizó que el problema del analfabetismo en nuestro medio rural era un problema no exclusivamente pedagógico sino un problema social esa misma relación miseria-analfabetismo lo vio a nivel de las comunidades sobre todo de las comunidades indígenas latinoamericanas relación que él definió como una problemática estructural de toda la sociedad latinoamericana esa relación miseria-analfabetismo analfabetismo y no solamente describió las situaciones de carencia de aislamiento de las de las distintas comunidades indígenas con las que él se contactó sino que eso le llevó a reafirmar lo que pusimos allí en primer lugar la convicción de que toda transformación educativa debe llevar implícitamente una transformación social en ese artículo que yo les había dicho en ese trabajo que él escribe a pedido de la UNESCO sobre el analfabetismo en Perú en ese trabajo él dice por ejemplo un ejemplo de esto que anotamos en primer lugar dice el analfabetismo en el Perú es mal de campesinos pero no es para estos una carencia específica y única pues forma parte de todo un conjunto de condiciones miserables que mantienen al sector más numeroso de la colectividad nacional a un bajo nivel entre esas condiciones el desconocimiento de la lectura y la escritura y la ignorancia en torno a cosas elementales cuyo conocimiento es imprescindible no constituyen un déficit de excepción por el contrario completan la composición general hay que reconocer que también la pobreza cuando es así general y tradicional tiene su equilibrio en el juego de las condiciones de vida hay prioridades es más urgente la necesidad de atención a unos aspectos que a otros cuando en una comunidad campesina de la sierra se enseña a leer y escribir a gentes que duermen en el suelo comen poco y mal tienen un solo vestido que no pueden cambiar ni para lavarlo habitan una choza miserable usan arado de palo viven aislados en lo alto de la montaña se están atacando las carencias en un orden correcto de prioridades el hecho de saber leer y escribir modifica en algo la vida del campesino cuando las demás condiciones permanecen intocadas se preguntan aparte de ser un ejemplo esto que le digo te digo de cómo la problemática educativa o pedagógica él no la puede entender fuera de la problemática social y que no puede apuntarse a una solución al problema educativo si primero no se soluciona el problema social parece que esta idea mantiene su origen ¿verdad? las distintas crisis por las que hemos pasado los latinoamericanos parece que nos hacen ver con más claridad hoy la vigencia de eso que él dice ¿cuántos de ustedes que son maestros de aula no enfrentan el problema del niño que viene mal comido en condiciones de necesidades básicas insatisfechas? bueno ¿y cuántas veces ustedes se preguntaron bueno es importante que sepan tal o cual cosa frente entonces sin duda por eso yo sostengo y sigo afirmando que es un precursor con muchos fundadores porque ese abordaje tan directo de la problemática educativa relacionada a la problemática social no había aparecido con tanta fuerza en el pensamiento pedagógico nacional hasta la década del 30 y el 40 cuando él lo empieza a plantear primero en torno al tema de la educación rural uruguaya después esa visión y esa línea de análisis la verdad lleva a la realidad latinoamericana y yo decía que es muy claro un trabajo que él publica en Anális que se llama Desarrollo y Educación porque allí es una síntesis de cómo él ve la problemática socioeconómica latinoamericana y el papel que la educación puede cumplir en esa problemática muy sintéticamente planteado pero muy claramente planteado el tema desarrollo económico y educación es un tema que a él particularmente a partir de la década del 60 fue un tema central de su análisis no es casualidad que fuera en la década del 60 ¿por qué en la década del 60? porque ya comienzan a tener una enorme expansión todas las teorías de corte desarrollistas provenientes de la teoría del capital humano ya empieza su expansión a fines del 50 comienzo del 60 por América Latina entonces de ahí que el tema desarrollo económico educación aparece como un tema de análisis en él él entiende el desarrollo como un instrumento o como un elemento fundamental de estabilidad y de equilibrio ¿qué quiere decir con esto? que el desarrollo lo ve él como una condición indispensable para la paz no solamente para la paz entre las naciones sino para la paz entre las personas pero cuando él analiza el tema del desarrollo es decir él no lo ve como un elemento muy positivo el desarrollo el desarrollo sobre todo a nivel económico y el desarrollo a nivel tecnológico ¿no? pero él entiende que ese desarrollo es positivo y trae la paz en la medida en que todos participen de ese desarrollo y todos se beneficien de ese desarrollo dice por ejemplo en ese artículo la paz tanto entre las personas como entre las naciones solo es posible cuando todos participan del progreso y se benefician de él el hecho de que existan sectores marginados del desarrollo regiones del mundo y países regiones del mundo países grupos sociales hace inestable la convivencia entre los hombres y genera en definitiva una polarización explotadores y explotados entonces de lo anterior se desprende una segunda idea central en esta en su concepción de la relación desarrollo educación que solamente el desarrollo es factor de equilibrio o puede ser factor de equilibrio social en la medida en que exista una relación desarrollo justicia social el desarrollo es positivo para una sociedad en la medida en que todos participen de ese desarrollo como decía y todos se benefician por eso él dice que el desarrollo debe ser entendido como una empresa nacional ¿qué quiere decir con eso? que todos deben de participar el tema del desarrollo no puede ser patrimonio de pequeños grupos o de economistas o de especialistas sino que el tema del desarrollo tiene que ser parte del debate social y en eso es que la educación estaría llamada a cumplir un rol de primer orden quiero destacar varias cosas en primer lugar este sin duda que desde si yo influye mucho en esta visión del desarrollo y del papel social del desarrollo y de la necesidad de una participación de todos en el desarrollo la expansión de las teorías desarrollistas y sin duda que comienza a ver y aquí aparece otro elemento de precursor en Julio Castro empieza a ver ya a comienzos del 60 el valor económico que empieza a tener el conocimiento por eso él insiste en la necesidad de hacer del conocimiento algo común a todos van a ver ustedes que y en otros análisis que en otras obras que vamos a ver esa profunda impulso o esa profunda defensa que él hace de la necesidad de democratizar la educación adquiere en la década de 60 en su pensamiento mucho más fuerza y eso es porque él comienza a visualizar lo que hoy aparece como instalado como una hoy hablamos de la sociedad del conocimiento estamos viviendo en la sociedad del conocimiento porque por el valor económico él ya lo visualizó en la década de 60 por eso él luchaba y bregaba tanto porque ese conocimiento sea democratizado de alguna manera entonces cuando él dice el desarrollo tiene que ser una empresa nacional alude a que tiene que ser fruto de un debate entre todos todos tienen que conocer y ahora ¿qué significa un debate entre todos? y ahí aparece ese concepto que él elabora y que él desarrolla que es la necesidad de crear una conciencia nacional es decir dice una actitud popular activa y positiva en cuanto al desarrollo ¿qué implica eso? y ahí es donde aparece la educación como instrumento de este proceso la educación tiene que ser una educación pensada de manera tal que coloque al hombre en contacto directo con su realidad concreta él dice en este trabajo el hombre es un ser concreto y su mundo está determinado por condiciones igualmente concretas el otro día hablábamos algo de esto ¿se acuerdan que lo vinculábamos con la idea de hombre situado que desarrolló Reina Reyes contemporáneamente? esa idea de hombre situado de Reina Reyes o de hombre concreto lo cual muestra que no es una idea aislada tampoco de Julio Castro que forma parte también se instaló esa idea en nuestro pensamiento pedagógico nacional esa idea de hombre concreto como de un hombre que sea conocedor de su realidad él dice implica que la educación incluya el análisis de los hechos concretos que configuran el medio y del mundo en el cual está el hombre y en esto vuelvo a aparecerme argumentos para fundamentar algo que yo afirmé la clase pasada cuando yo decía que veía a Julio Castro como un gran precursor de las visiones críticas o lo que luego en la década del 60 o 70 se conforman ya a nivel del pensamiento pedagógico universal como corriente crítica porque sin duda ¿qué quiere decir Julio Castro con eso de que la educación le debe proporcionar al hombre los elementos para entender el mundo en el que está no hay mucho de similitud y de coincidencia con lo que unos pocos años después Freire va a llamar la conciencia crítica ¿a qué alude Freire cuando habla de la conciencia crítica? a la necesidad de que el hombre conozca sea consciente de su lugar en el mundo cuando en pedagogía el oprimido dice que bueno la educación tiene que ayudar a generar esa conciencia crítica bueno a que el oprimido tome conciencia ¿y qué es concientizarse? es entender las causas que lo ubican en una condición de oprimir y bueno en la década del 60 ya Freire está trabajando con la educación como práctica de la libertad de manera que por eso rescato creo que seguimos encontrando argumentos que fundamenten eso que yo sostengo de que es un precursor de la visión crítica sin duda esta idea del hombre situado el hombre concreto como llama él ese vínculo que le establece educación contexto pero acá va mucho más del contexto social dice la educación tiene que ayudar al hombre a entender su realidad concreta ¿qué es la realidad concreta? es la realidad que le impone un tiempo de estar estar viviendo en un tiempo determinado en un lugar determinado es decir el hombre concreto es el que está determinado por las coordenadas espacio y tiempo y las coordenadas espacio y tiempo son las coordenadas de la historia por lo tanto por lo tanto un hombre concreto es el que está en la realidad histórica en un momento determinado en un tiempo determinado y eso es muy crítico en la visión pedagógica la de entender los procesos educativos solamente en la medida en que uno se los explica históricamente enmarcado la propia el propio análisis que él hace de la realidad social cuando él habla lo que decíamos recién el hecho de que existan sectores marginados del desarrollo cuando él dice que el desarrollo tiene que ser un instrumento de paz de equilibrio entre las personas dice el hecho de que existan sectores marginados del desarrollo que hace inestable la convivencia y que en definitiva polariza la sociedad en explotadores y explotados ahí hay claramente el ver la sociedad como decía él en otros trabajos como algo vivo como algo en movimiento como algo cambiante eso también no es la sociedad estática armónica y equilibrada que plantea el positivismo es la sociedad cambiante la sociedad viva que en definitiva es la sociedad de conflicto pero viendo el conflicto como algo positivo para la sociedad sin duda él lo ve como algo que no es negativo sino que justamente es lo que dinamiza esa sociedad entonces el desarrollo para él tiene valor en la medida en que es un instrumento que lleva bueno la estabilidad al equilibrio pero para eso enfatiza mucho la idea de que todos a través de una conciencia nacional el tema del desarrollo no puede ser o no puede quedar reducido a un tema de especialistas economistas o de otros ámbitos tiene que ser un tema social un tema general y por eso ahí es donde la educación está llamada según él lo cual acerca mucho esa idea de la educación como instrumento transformador de la sociedad y ahí es donde aparece lo que decíamos recién su concepción democratizadora de la educación y esa defensa que él va a hacer en muchos trabajos de que la educación debe llegar a todos y también acá aparece otro elemento precursor porque en este trabajo él dice hace una defensa y un llamado de atención más que defensa un llamado de atención al papel que debe de cumplir la educación media dice en el trabajo desarrollo y educación al igual que lo fue la primaria en su momento la media la educación media está hablando se incorpora al campo de la enseñanza para todos y constituye un proceso educativo que no es ni más ni menos que un sector de la formación corriente del buen ciudadano ya no es media es decir tránsito obligado entre primaria y la universidad es un ciclo con fines propios que representa la etapa superior de la educación popular ya la universidad no es la necesaria continuación del liceo este completa o debe completar un ciclo de formación del joven que le dé capacidades para su ingreso con cierta eficacia en el mundo corriente en que todos estamos yo creo que acá aparece otro elemento que bueno que hace algunos seres con ese pensamiento preclaro porque nos puede resultar fácil entender cambios en los procesos educativos cuando uno lo analiza a la distancia histórica es decir bueno uno puede entender por qué en la década del 60 en el Uruguay la educación media se hace obligatoria mirándolo 40 años después bueno sí el contexto del Uruguay pero lo importante es que él contemporáneamente lo estaba viendo es decir él estaba haciendo un llamado a la necesidad de hacer obligatoria también la educación media porque esto lo escribe en el año 66 y en el Uruguay no se hace obligatoria la educación media hasta la reforma constitucional del 67 y no se concreta hasta el 73 o sea o sea que él ya viene viendo la necesidad de de universalizar la educación media lo va a decir en otros en otros trabajos en otros este es el el número 35 de la segunda época de Anales es de julio a diciembre del 67 segunda época tomo 35 año 67 está en la bibliografía es un un artículo muy cortito pero de esos artículos bien jugosos este bien la educación entonces está llamada a ese papel protagónico ahora vamos a volver a este concepto no me quiero extender más porque quiero seguir en el tema desarrollo de educación como lo ve porque vamos a volver a ver los distintos argumentos que él maneja para fundamentar la necesidad de universalizar la educación en media bueno sin duda que él con su concepto del papel del desarrollo y de la relación desarrollo educación él cuestiona muy duramente las teorías desarrollistas ¿se acuerdan en el material que yo les dejé la vez pasada en el último que hice una selección de textos bajo el título desarrollo y educación yo les dejé acá un fragmento donde le hace justamente esa crítica a la teoría que sin mencionarla está criticando la teoría del capital humano ¿verdad? es decir que cuestiona del desarrollo no cuestiona el desarrollo en sí que lo considera como un elemento fundamental para el crecimiento económico y para la vida de la sociedad en un momento en que el tema del desarrollo materializado en los avances tecnológicos estaba muy en el primer plano estamos en la década del 60 estamos en plena guerra fría donde la carrera armamentista está en la primera en la primera línea de las agendas de los países industrializados por lo tanto y es allí donde empieza a tener el valor económico el conocimiento entonces es decir él no cuestiona el desarrollo en sí él lo que cuestiona de las teorías desarrollistas es la subordinación de la educación al desarrollo económico es eso lo que él cuestiona este y acá tiene mucha vigencia lo que él dice porque hoy estamos en una es decir de la teoría de las teorías desarrollistas nace el modelo tecnicista ¿verdad? todos lo deben haber estudiado en algún momento este tiene en la el modelo pedagógico tecnicista tiene en las teorías del capital humano su principal fundamento y esa teoría fundamenta o vincula o como dice Julio Castro subordina la educación al desarrollo económico que era lo que plantea la teoría del capital humano detrás del desarrollo económico de las naciones hay un factor residual que lo impulsa y ese factor residual es la educación entonces eso es lo que él cuestiona porque él entiende y cuestiona el concepto de recurso humano porque el concepto de recurso humano ¿qué hace? transforma al hombre en un medio en un instrumento del desarrollo económico y él entiende que la educación está directamente ligada o estrechamente vinculada o es inseparable de la condición humana por lo tanto la educación tiene por sí mismo fines y funciones entonces no cuestiona creo que insisto en esto porque no hay un cuestionamiento a la idea de desarrollo hay un cuestionamiento a la subordinación que las ideas en el momento vigente de desarrollo llevan a esa especie de dependencia de la educación del factor económico y es en esa década en que empieza a entrar en el campo de lo educativo toda una nueva terminología que proviene del campo económico términos para aludir a lo educativo como costo-beneficio inversión rentabilidad dividendos oferta y demanda ¿verdad? no es un cambio de moda no es que estaban aburridos de usar un lenguaje y cambiamos a este no, es que muestra el cambio de visión sobre la educación hay una visión economicista sobre la educación y es eso lo que hay cuestión que la educación quede subordinada a los dictámenes y necesidades del modelo económico y acá tenemos otro ejemplo de la vigencia de este pensamiento porque hoy con la globalización estamos asistiendo a una suerte de lo que podríamos llamar un neotecnicismo una reedición de aquella vieja teoría del capital humano que no es tan vieja que sigue muy vigente y de un replanteo pedagógico en función de las necesidades de los procesos productivos es decir hoy la necesidad de cambios en la educación se lo ligan ¿a qué? a los cambios en el modelo de producción entonces esta suerte de neotecnicismo como digo yo que estamos viviendo muestran que sin duda esta lectura crítica que hace Julio Castro sigue teniendo una enorme vigencia ¿verdad? bien más o menos traté de sintetizar después en todo caso cuando al final abrimos este espacio de charla podemos volver a esta temática bien yo les decía que rescaté algo de laicidad aunque no fue un tema repito central en el en el en todo el pensamiento de Julio Castro y se tomé de ese fragmento de ese artículo de marcha sobre laicidad tomé tres o cuatro ideas ahora vamos a ver ubica el tema de la laicidad en la tensión entre enseñar lo que se sabe y enseñar lo que se cree relaciona la laicidad con la idea de que enseñar es transferir aquello que se sabe y dice acá la legitimidad del acto de enseñar del acto de transferencia está en la prueba que permite demostrar que la cosa enseñada es cierta yo voy a leer dos cositas que dice Julio Castro y a qué refiere porque acá lo puse sintéticamente a qué refiere él cuando habla de la necesidad de plantear el tema de la laicidad en relación a enseñar lo que se sabe o enseñar lo que se cree que entiende él por enseñar lo que se sabe y que entiende él por enseñar lo que se cree lo voy a leer y después les voy a preguntar a ustedes qué opinan si como dice Julio Castro la laicidad pasa en parte por enseñar lo que se sabe dice enseñar es transferir aquello que se sabe voy a leer algunos fragmentitos lo que yo sé lo puedo enseñar si ello contribuye a crear en mi discípulo la comprensión el conocimiento o el dominio del mundo en que vive lo que sé es la verdad y es tal porque existe independiente de mí y puede ser probada y demostrada el niño inclusive puede adquirirla el mismo perdón puede adquirirla del mismo modo que yo por la vía demostrativa no debe aceptarla porque yo se lo diga debe descubrirla y probarla por sí mismo en cambio cuando una cosa es cierta porque yo creo en ella la relación entre educador y educando es distinta en este caso lo que yo sé no tiene valor de verdad por sí mismo sino porque yo se lo doy al transferir un conocimiento basado en mi fe no sólo hago traspaso del elemento así conocido sino que además impongo mi acto de voluntad de creer es la diferencia fundamental que existe entre enseñar lo que se sabe y enseñar lo que se cree en el primer caso enseñar lo que se sabe la legitimidad del acto de transferencia está en la prueba que permite demostrar que la cosa enseñada es cierta en el segundo caso en cambio no existe la garantía cuando se enseña lo que se cree se le da validez de prueba a la aceptación por la vía de la fe pero la fe es un acto y una actitud personal y subjetiva por consiguiente no es legítimamente transferible bueno tema convocante si lo hay el de la laicidad si no puedo dejar no hay problema ninguno si lo dejo ya lo voy a poner acá para para dejar tiene algún subrayadito porque yo me he hecho algún subrayadito pero este bueno pasa por ahí la laicidad pasa por otro pasa por otro por otros elementos sin duda que él coloca el tema de la laicidad de una raíz muy vareliana que es el tema de la imposición dogmática centra sí lo ve de una raíz muy vareliana que lo 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 laico es lo que está fuera de toda imposición dogmática y lo vincula mucho con el tema de la fe que toca ya lo religioso sería una mirada distinta a la que hace Reina Reyes que no es excluyente pero distinta pero qué opinan qué es enseñar lo que se sabe si realmente la laicidad pasa por enseñar lo que se sabe o por enseñar lo que se cree enseñamos realmente lo que se cree o muchas veces lo que se sabe o muchas veces enseñamos lo que creemos si acá hay un aspecto que él no analiza que Reina Reyes sí se entra mucho si se parece claro Reina Reyes creo que lo trabajó como en el más posibilidad como en el más fina en ella fue un tema de análisis permanente claro él ubica el tema de donde aquí aparece en Julio Castro obviamente él fue una generación como muchas que se formó sobre la impronta de la visión moderna del mundo la concepción racionalista moderna del mundo y del hombre esa fe en el hombre como como hacedor del progreso la idea de progreso tan tan ligada al pensamiento moderno porque para él enseñar lo que se sabe es enseñar objetivamente aquello que racionalmente puedo demostrar dice lo verdadero porque está por fuera de mí dice él es independiente lo puedo demostrar o puede el alumno llegar por sí mismo a ello entonces enseñar lo que se sabe es enseñar y acá aparece esa fe en la ciencia tan tan racionalista que es propio del pensamiento moderno para por lo menos de que hay cosas que son objetivas y que son demostrables objetivamente ¿no? o sea por eso él dice enseñar es transferir lo que se sabe que es aquello lo que se sabe para él es lo que yo puedo demostrar mientras que lo que se cree es lo subjetivo y eso no sería lo enseñable para él ahora sin embargo si ustedes observan en estos pasajes que leímos hay algún punto de contacto con Reina Reyes Reina Reyes le otorgaba dentro del tema de laicidad un papel de primer orden al pensamiento reflexivo es decir la educación laica es aquella en la que ayuda al educando a poder desarrollar ese pensamiento así que no pasa como decía la compañía recién no pasa por lo que enseñamos sino por cómo lo enseñamos si con enseñar todas las visiones de un tema no estamos asegurando la laicidad en la visión de Reina Reyes esa importancia que le da a Reina Reyes al pensamiento reflexivo aparece de alguna manera implícitamente cuando él dice la verdad no debe aceptarla porque yo lo diga refiriéndose a la transmisión a la transferencia como dice el que hace el docente al alumno la verdad no debe aceptarla porque yo la diga debe descubrirla y probarla por sí misma o sea ¿qué quiere decir que debe descubrirla? que debe llegar a ella y sin duda que debe llegar a ella por medio del análisis no porque se la diga el docente esto es así por tal cosa sino que ahí tiene que haber un proceso donde aparece sin duda la influencia de la escuela nueva que es muy muy fuerte en el pensamiento de Julio Castro bien ahora también plantea lo que yo considero tomando a Reina Reyes en eso que es un tema central en torno al tema de la laicidad en la educación es decir ¿qué es lo que hace problemático el tema de la laicidad en materia educativa? porque parece que la laicidad se juega solamente dentro del aula somos laicos o no somos laicos dentro del aula parece que fuera del aula no importa no juega la laicidad en la concepción vulgar ¿verdad? la idea general es que solamente hay un lugar donde se puede violar la laicidad y está dentro de una institución educativa después por fuera de la institución educativa parece que no hay problema con la laicidad que es lo que dice Reina Reyes cuando dice es una conducta que la tenemos dentro del aula y fuera del aula los docentes y que no solamente los docentes o no somos laicos el conjunto de la sociedad pero ¿por qué es tan urticante el tema a nivel educativo? porque es donde toda la temática y la discusión en torno a la laicidad siempre se genera a partir de una instancia educativa no hay en otras instancias problemas con la laicidad y es por algo que Reina Reyes lo menciona y que Julio Castro también es la simetría de la relación pedagógica parece que aún siendo este un ámbito académico y educativo parece que acá no habría peligro de violación de la laicidad no está bajo sospecha la laicidad acá ¿por qué? porque estamos en una relación de adulto a adulto no habría simetría en esta relación en cambio la relación a nivel de la educación primaria y media es una relación asimétrica entre un individuo ya formado con convicciones el docente y un joven o un niño en proceso de formación él dice en este mismo artículo hablando de un poco de esa simetría si la lesión es grave en cualquier caso cuando él dice que es una lesión enseñar lo que se cree y no lo que se sabe si la lesión es grave en cualquier caso mucho más lo es tratándose de la niñez sin capacidad de definirse sin capacidad de elegir sin conocer siquiera los múltiples sistemas explicativos o sea también como Reina Reyes enfatiza en ese aspecto de la laicidad y de cómo se juega la laicidad en esa relación asimétrica que sin duda es la relación en este plano de las convicciones de las definiciones ideológicas es la relación entre el docente y el alumno este bueno me pareció interesante porque aunque no fue repito una temática muy abordada por él este porque en el año este artículo que es de marcha es un artículo del año 72 y no es casualidad tampoco que él escriba en el año 72 un artículo sobre la laicidad y la laicidad en la enseñanza así se llama el artículo se llama laicidad en la enseñanza no es casualidad que esto ocurra ocurre porque además ocurre en el mismo año en que Reina Reyes publica el derecho a educar y el derecho a la educación es bastante entendible en el Uruguay de aquellos años ya estábamos prácticamente en las puertas de lo que fue después del golpe de estado en un proceso de creciente autoritarismo donde estaban muy este muy muy frecuentemente violados los derechos humanos si se vivía un clima de conmoción de autoritarismo entonces aparece el tema de la laicidad con fuerza por eso aparece este artículo de él y aparece el libro de Reina Reyes y aparecen contemporáneamente otros trabajos sobre el tema es decir fue un tema que aparece sobre es decir aparece no reaparece es un tema de larga data en el pensamiento pedagógico nacional pero reaparece en determinados momentos bueno el año 72 fue un momento importante para el país no solamente para la educación se estaba discutiendo la ley de educación que se aprobó en el año en enero del 73 la 14.101 es decir se estaba discutiendo la ley de educación que que recortaba si se estaba sobre todo lo que se discutía en aquel momento de la ley era el tema del recorte de autonomía a los organismos de la educación y entonces este era un clima que vivía que no es un día que estaba aburrido y se sentó a escribir sobre la laicidad no es parte de esa de esa militancia social que él tenía y militancia en el plano en el plano de lo educativo por eso digo no es un artículo pero me pareció interesante porque es una manera de ver un tema que él no aborda en general en otros trabajos aunque implícitamente uno pueda deducir qué piensa él sobre la laicidad por cómo ve otras temáticas bueno me pareció interesante rescatarlo bien vamos a apagar un poquito este vamos a pasar ahora a otra obra de él de enorme importancia en el pensamiento pedagógico este que estoy segura que más de uno de ustedes capaz que ya la ha visto la ha consultado para algún concurso o para o por alguna instancia en particular que es el trabajo el pequeño porque es un pequeño trabajito que se llama coordinación entre primaria y secundaria este trabajo es un trabajo del año cuarenta y nueve que la ANEP lo reeditó en el año noventa y seis en una serie de trabajos que se llaman aportes para la reflexión uno de esos de esa serie de trabajos es este este trabajo reeditó el trabajo coordinación entre primaria y secundaria el trabajo original es del cuarenta y nueve esta reedición que hace la ANEP es del noventa y seis bien y entonces aquí antes de empezar a ver qué dice Julio Castro de la coordinación de primaria y secundaria primero apelo a ustedes porque todos acá o son o han sido en algún momento maestros de aula este ¿cuál es para ustedes por la experiencia vivida la principal problemática o cómo interpretan ustedes esa problemática que se ve en el pasaje del niño o del puber ya de la primaria a la secundaria ¿es problemático? sin duda en eso estamos de acuerdo bueno ¿dónde o cómo ven ustedes esa problemática? ¿qué les ha mostrado la experiencia a los que tienen más experiencia en el tema? ¿cómo lo ven los que están empezando en la tarea docente ese tema? ¿dónde radica el problema? ¿o cuál es realmente el problema?